esto es lo que pasa, es como ven cuando llueve se queda prendido el check, no prende el carro obviamente porque no carga la bomba la bomba de gasolina y ese es el problema que nosotros estamos viendo y ese problema es principalmente porque resulta que le está entrando agua por esa parte de allá si vemos está húmedo y le está cayendo agua, yo le puse esa bolsa ahí provisional porque tengo que hacer ese arreglo pero le está entrando agua a la computadora y eso es lo que le está aislando ya esto lo tuve que arreglar una vez, lo arreglé de raíz, me costó una platica y pues bueno, es bien complicado, observen que ya va cierto tiempito, nada que sí sé que se arranca el check ni dispara la bomba entonces él está, sí, eso es porque le ha entrado agua por ahí y ese problema se tiende a agravar con el tiempo, o sea, pasa y pasa más tiempo esto pasa es cuando llueve muy duro y les tengo que explicar que es por la razón que ya les voy a comentar vamos a darle un poquito más de tiempo a ver cuánto más está demorando estamos ya cerca de dos minutos ahí fue y ahí sí prende normalmente y eso va a seguir pasando y antes va a ponerse todavía peor voy a mostrarles entonces cómo es que se arregla esto bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente quitar los tornillos que diga las tuercas de acá, de los brazos, de las wipers, de las plumillas luego tenemos que sacar cada uno de estos cositos estos yo los saco con un alfilercito pero pues o sea, lo más aconsejable es que se consiga en el set yo voy a dejar de pronto en la descripción el set de donde encontrar esto en Amazon un enlace de referidos ahí ustedes me pueden ayudar también si van al canal unos 4 o 5 comentarios que me ayuden para difundir esto siento, ustedes simplemente lo alzan un poquitico con una mano muy difícil a ver queríamos mostrarles bueno, como que estoy haciendo embarradas ahí ustedes lo alzan un poquitico y lo van sacando de a poquito yo también tengo esta pinzita acá pero pues si ustedes no la tienen no pasa nada simplemente no están viendo una mierda ahí ahí después ustedes lo van sacando de a poquito si lo van sacando de a poquito pues para no tirárselo si observen la pinza lo cogí acá y lo ala un poquito si entonces eso voy a hacer y pues también esa parte de eso hay otros pines que son estos de acá que simplemente se apretan en la parte de abajo y se y se y se jalan si entonces los apretas y pum salen hacia arriba ok entonces voy a hacer eso para levantar toda esta esta tapita de acá entonces recuerden esto se saca cada uno de estos topecitos se saca están todos por ahí se sacan los brazos las plumillas luego se sacan estos que se encuentran así todo alrededor que hay uno también apretándolos y salen sí voy a hacer eso ok tip importante entonces para esos que están acá debajo del plástico entonces lo que hacemos nosotros es que los rotamos 90 grados y están originalmente así rotamos 90 grados y ya los podemos palanquear hacia arriba ok así para que no se me vayan a matar esa es la forma más sencilla en una corda solo me queda uno para sacar la tapa entonces bajamos el capó un poquito y la sacamos porque si no así no les va a saltar entonces hay que bajar el capó hay que cambiar la palanca para los huequitos de arriba y la sacamos y esto es lo que yo les decía observen estos canales está todo repleto de debris y basura y porquerías entonces el look está miércoles guacala ven entonces ya imaginarán que sigue bueno les voy a mostrar por allá esa linterna así no sirve mucho pero bueno es más o menos lo que quería mostrarles vean por ahí es donde se está metiendo el agua por acá es donde se está metiendo y es porque se está rebosando por acá bien entonces esto hay que limpiarlo bien 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 y después hay que limpiar este este es el conducto este es el conducto así lo logro enfocar bien este es el conducto por ahí pasa el agua y baja por acá debajo de la llanta si y sale el agua hay que limpiar esto muy bien ok ya les muestro cualquier cosa entonces bajamos la computadora aquí está una copa 10 en los tornillos 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 se pueden ver ahí se puede ver que está afectado por el por el óxido uno son cuatro y esta es la computadora entonces sencillo ustedes la sacan cada una de las pachas es de diferente tamaño entonces si no se van a confundir después para volver a conectar para que lo tengan en cuenta sino muy inteligentes esto es lo que yo me refería miren que ya le metí agua al sistema miren lo despacio que sale allá también voy a hacer un poquito más gráfico tiene que evacuarse pero vean se evacúa se vuelve una piscina y se mete por la calefacción esa se mete por ahí por la calefacción ven ver por el otro lado a ver miren se forma una piscina ahí entonces se va por acá y se llena de agua tiene que evacuar por este hueco y no evacúa entonces eso es lo que tenemos que evacuar lo que tenemos que limpiar principalmente además de esto entonces miren cómo sale ahora si ya está saliendo me estoy ayudando con una manguerita miren que ya no se me emposa tan feo ya no se emposa tan feo ya está circulando el agua entonces me estoy ayudando con una manguerita si si no pues cojo una más larga que por ahí tengo una más delgadita también para sondear y para sacar toda esa porquería de ahí bueno esto ya está mucho mejor entonces observen cuál tiene que ser el funcionamiento real es la de agua va por allá abajo y lo mismo allá si ven ya no se empicina faltan unos retoquecitos pues es una una limpiadita adicional con un trapito o algo porque ya me ya está ya lo que fue fue sí pero ya lo que queda es montar el rack ese negro al frente del el que quitamos ahorita y luego pues vemos a ver cuál va a ser que lo que vamos a hacer con la computadora y esta es la computadora pues el escudo y ahora vamos a destaparla y así es por dentro entonces vean los que joden los que joden son este este y este ¿sí? este es este este es de 33 microfaradios sí este es el de 33 microfaradios este de acá y ese fue el que el que cambié la vez pasada yo quiero que ustedes lo vean es este observen que ya tienen su jodita ahí por el agua ¿no? entonces lo que yo voy a hacer es que pues voy a a ver cómo es que están bien entonces así es como ustedes prueban un condensador entonces el negro en el común el rojo en voltaje y ohmiaje ¿sí? nos vamos acá vamos a este es de 33 microfaradios entonces vamos a 20k a 20.000 ¿sí? 20.000 ohmios entonces vamos a correr con las dos punticas y lo vamos a tomar ambos lados de las paticas ¿sí? lo que tenemos que ver es que suba el voltaje y vuelva y baje debe hacerlo lentamente pues no muy lento 0 ok 4, 7 esto está jodiendo esto ahí se abrió esto fue hasta el infinito y si le cambio la polaridad hace exactamente lo contrario entonces lo que él hace es que cargue y se descargue cargue y se descargue se descarga vuelve y se carga descarga vuelve y se carga ok bueno parece que en estos momentos la estoy sacando como barata cargue y se vuelve y se carga no está en muy buenas condiciones la verdad no está en muy buenas condiciones todavía funciona vamos a ver hasta cuando aguanta pero es posible que ese sea el que se jodió y habría que mirar los otros dos también para ver que sucede pero pues en esencia el arreglo es ese ya si él me toca cambiar los condensadores este no se ve tan mal la verdad no se ve que esté regando ese líquido de condensador más me temo que esos estén jodidos esos de allá que están como más en contacto con el agua y los alcanzan a ver estos de acá sí estos esos sí les tengo más 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 cosas pero el problema está generalmente en este este y este observen que este ya lo cambió una vez cuando lo llevé a reparar no me gustó la reparación que hizo y además me cobró un ojo de la cara pero es simplemente cambiar esto es que es un poco complejo cambiar las cosas en estas tarjetas porque son multicapa entonces tiene que entrar muy bien la soldadura pero el tipo no hizo un trabajo muy decente ahí que digamos de verdad lo hizo hasta bastante chambón y bastante feo pero bueno sí entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar líquido de este os voy a mostrar este el limpiador de contactos eléctricos me gusta mucho este de Simonis el de CRS también es muy bueno pero este de Simonis me gusta muchísimo y este también entre otras cosas dice que es para limpiar las tarjetas equipos eléctricos pues para las computadoras de los carros por acá dicen las cabezas de equipos de video fotocopiadoras en el auto se usen alternadores a ver si los puedo enfocar alternadores distribuidores computadoras ESU PSM sensores baterías alarmas entre otros quien sea me gustó y lo he probado y es bastante bueno y evapora bastante rápido estas cositas son las que uno tiene que utilizar en estas computadoras que son tan caras después de conectarla ya la dejo a dejar conectada ahí vamos a ver si funciona a ver se está demorando un poquito si esos esos capacitores para que cambiarlos él en la medida en que se va recargando otra vez bueno eso puede haber sido porque estaba desconectada y están apenas cargando los capacitores hay que andarlo un poquito pero si él vuelve y persiste y se van haciendo más largos los periodos en los que se demora más el check en apagarse y en cargar la bomba eso que oyen ustedes ahí entonces eso es seguro que hay que cambiar o uno o los dos capacitores que les mostré a ustedes el de 33 microfaradios y el de 220 microfaradios que es el otro que está al lado el azulito que vieron ahí bien amigos me despido nos vemos en otra ocasión hasta luego nos vemos en otra ocasión chau 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 Hay agua. Estamos en piscina.